Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a realizar la posición de sasangasana, es una posición semi-invertida que lo que nos va a ayudar precisamente es a mejorar la circulación a nivel del cuello, de la cabeza y del cerebro. Nos vamos a colocar en la siguiente posición. Partimos desde cuatro apoyos, rodillas separadas al ancho de caderas, manos debajo de la línea de los hombros y desde ahí me voy sentando hacia atrás, flexiono los codos y colocando las manos a la altura de las rodillas voy a apoyar la tapa de la cabeza en el suelo y voy a rodar y desde ahí mantengo. Fíjate que es una posición en la que la cabeza, mi cara, se irá poniendo roja, sigo respirando los hombros atrás y exhalo para deshacer. Me siento atrás en los talones, coloco un puño sobre otro, relajo la frente, dejo que la sangre vuelva a su sitio y lentamente voy subiendo vértebra a vértebra. Esta misma posición sería muy recomendable hacerla cuando por ejemplo no podamos hacer la postura de sasangasana, esa posición sobre la cabeza. Bueno, esta es una posición semi-invertida que lo que nos va a ayudar precisamente es a crear la alineación correcta para mejorar y buscar ese apoyo, ese enraiciamiento a través de la postura. Como os comentaba, las posiciones invertidas lo que nos ayudan es a fomentar y activar la circulación a nivel del rostro y si hablamos de rostro y hablamos de piel, no me puedo olvidar de hablaros de la nueva marca de Mediterráneos a través del Bio Oil Aceite de Aguacate. Lo vamos a abrir para que de esa manera lo veáis. Este tipo de aceite es rico en antioxidantes, en vitamina A, vitamina D y vitamina E. Veis que tiene aquí un cierre muy recomendable porque como es un aceite de esa manera para que luego no se derrame una vez que lo hayas ya usado. Bien, este aceite lo que os digo se puede utilizar en el rostro, en toda la piel y también lo podemos utilizar en el pelo. Es un aceite muy hidratante, muy recomendable para pieles secas. Veis la textura, es verde como el aguacate. Su olor, bueno huele a aguacate pero no es tampoco un olor muy intenso. Bien, y yo personalmente lo que hago es que para cuando tengo las puntas demasiado abiertas o el pelo encrespado, aplico el aceite de aguacate en las puntas y de esa manera lo que hago es que voy como cerrando las puntas. Siempre lo aplico de medios a puntas, lo puedes hacer con el pelo húmedo o con el pelo ya seco. No hace falta que apliquemos mucho, veis que es un aceite súper hidratante. Y de esa manera pues evitarás, si te levantas como yo con el pelo encrespado, evitarás que se encrespe mucho. De hecho hay muchas personas que lo utilizan, en vez de utilizar rizadores del pelo, lo suelen utilizar para que con el propio peso del aceite pues cierre la cutícula del pelo y de esa manera, bueno pues dicen que crea un rizo natural. También el aceite de coco lo podéis aplicar, el aceite de aguacate perdón, lo podéis aplicar también en los labios y es especialmente recomendable por ejemplo para las cicatrices. Si tienes una cicatriz en la cara, ya sea de un granito o de alguna pequeña operación, el aceite lo que hace precisamente es regenerar nuestra piel y ya veis que con una pequeña gotita ya abarcamos mucho porque el aceite, bueno, es denso y con esa densidad pues abarcamos e hidratamos todas esas zonas de nuestra piel. Podemos utilizar este aceite ya os digo en pelo, cuerpo y en el rostro y la manera de aplicarlo pues por ejemplo lo podéis hacer tres veces a la semana, tampoco hace falta que lo apliquéis todos los días. Así que esta semana a través de Sasangasana, esta posición invertida en la que vamos a mejorar el riego sanguíneo a nivel del rostro y también a través del aceite Bio Oil de aguacate de Mundo Natural, vamos a mejorar la circulación y el aspecto de nuestra piel. Para conseguir este Bio Oil de aguacate lo podéis conseguir en las parafarmacias de Mundo Natural en Madrid, Valencia y Alicante llamando al 91446-0000. Así que nos vemos en nuestro siguiente vídeo de yoga. Namasté.